¡Hola chicos! Hoy vengo con otro tutorial de pronunciación. ¡Qué guay! ¡How cool! Hoy vamos a pronunciar la letra U. La escribimos con U, pero la pronunciamos con... ¿Os acordáis que el otro día os dije un secreto? Cuando estuvimos hablando sobre la letra A, escrita, dijimos que nunca, 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 nunca se pronunciaría A. Pero que había otra letra que sí, que pronunciaba el sonido A. Pues muy bien, es la U. Cuando vemos una U escrita, se pronuncia A. Y cuando vemos una A escrita, nunca, nunca, nunca se dice A. Algunas veces se dirá Ea, que es la más frecuente, y otras veces se dirá Ey. Pero eso ya lo vimos en el tutorial de la A. Hoy vamos a hablar de la U. ¿Os acordáis cómo se dice A en Jolly Phonics? A, A, up go umbrellas, A, A, up go umbrellas, A, A, up go umbrellas when it starts to rain. Acordamos entonces que cuando escuchemos el sonido A, se escribirá con U. Y cuando escuchemos el sonido Ea, se escribirá con A. Y ahora os voy a decir la diferencia entre dos palabras que se confunden mucho, porque se escriben muy parecidas. ¿Vale? Una es enfadado, que se escribe con la letra A, y por lo tanto se pronuncia Ea, angry. Y la otra es hambriento, ¡qué hambre tengo! Que se escribe con la letra U, y además lleva H. Por lo tanto tendremos que hacer H, H, ha, hangry. Vamos a ver ejemplos de pronunciación A que se escriben con la letra U. Por ejemplo, por ejemplo, umbrella, bucket, rather, mommy, son, sunny, fun, run, jump, jumper. Up, trumpet, drum, pumping, todos llevan una U y todos se pronuncian A. ¿Os acordáis que la letra A tenía un nombre que se llamaba EI, como en el abecedario cuando cantábamos A, B, C, D, E, F, G? Pues la U, su nombre es U. Y este es otro de los sonidos que hace. En Jolly Phonics es como cuando vamos a una barbacoa, que dice, a barbecue with U, 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 U. U, 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 U. Hacemos con el dedo, tú, 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 U, 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 barbecue. Igual que con la A, pasa lo mismo con la U. Esto sucede muchas veces principalmente cuando tenemos una letra con u y la siguiente sílaba acaba en e Y esa e no se pronuncia Con la a pasaba en la palabra, por ejemplo, face Que la a se pronunciaba ey porque la e final no sonaba Pues con la u ocurre lo mismo Tenemos, por ejemplo, la palabra student La u suena yu porque la e de estudiante no suena Lo que suena es la d, la n y la t Hace así No decimos deant, sino deant Otra palabra que pasa lo mismo es cause team Que es un disfraz Cause team También tenemos un ejemplo que no sigue esta norma Que es la palabra música, que en inglés se dice music ¿Os acordáis que la r hacía que la a sonara muy raro? ¿O que sonaba raro? Pues la r también altera el sonido de la u Hace que suene raro Es como una e muy rara con la lengua hacia atrás, tras, tras Por ejemplo, en el color purple Pues ese gesto en Jolly Phonics hace así Como cuando batimos y hacemos rr, 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 rr La combinación de u con r no es muy frecuente Pero aún así está bien conocerla Recordamos, purple Y con la a era rr, como car ¿Vale? Pues hay más sonidos que también aparecen Que tenemos que conocer con la oreja Pero que son muy, muy, muy raros Otros sonidos, la u Es una especie de u con boca de o En vez de decir o, decimos u Por ejemplo, put La palabra poner, put También hay otro sonido Que ya es una u larga U Que en Jolly Phonics es el búho que hace así U, 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 u Pues cuando es con el sonido u Con la letra u Es junto con otras dos letras Puede aparecer la u y la i O la u y la e Y cuando tenemos la u y la i Como en fruit, fruta Suena u, fruit Como un búho, u, u Como el cucu del pájaro del reloj Y también la u con la e Como en la palabra blue Blue o pegamento Con g ¿Vale? Y también el mes que va a comenzar Dentro de muy poquito Que es junio Que también es una excepción Es una palabra que aprendemos a pronunciarla Porque si no nos fijamos Cómo se escribe Porque tiene una e al final Que no suena Pero no sigue la norma Es una palabra que va por libre Se dice June Como la j en inglés Se dice Y con esto queda explicada la u Recordamos Todos los sonidos Que puede tener la letra u La letra principal Era la a Como en up Hacemos el gesto de paraguas Luego también tenemos el gesto con su sonido Con su nombre U Como U, 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 U De barbecue ¿Vale? En la palabra por ejemplo Student También tenemos el sonido Que es con la r Como en purple Tenemos el sonido de la u Con boca de o P, put, U, U Tenemos el sonido u largo Como por ejemplo en fruit Y en blue Y hacemos u Y hasta aquí la u Es parecida a la a En el sentido de que sigue normas similares Pero con el sonido de la u Hasta pronto